¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Ya os traje en un vídeo anterior la season número 3 y ahora vamos a probar el nuevo mapa que viene con la season número 3, que es el Scrap Piar. Vamos a darle, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Y bueno, a ver qué tal nos desenvolven por este mapa nuevo. Llegó en la actualización de la temporada número 3, pero yo no quería tocar la season número 3 hasta que hoy precisamente por la mañana de madrugada, más o menos a las 5 o 6 de la madrugada, hora española, es a la hora que sale la season. Así que vamos a reventar, vamos a ver qué tal está el nuevo mapa. Y nada, vamos a ver qué tal se presenta. Yo ya me he equipado con mi skin de Phantom, ¿vale? Y vamos al lío, vamos a reventar a todos los que podamos. Tengo equipadas también las últimas... Tengo equipadas las últimas... Lo diría, tengo equipadas las últimas rachas, la del helicóptero y tal, que esa no me gusta mucho. What the fuck? De lejos no doy un baling, compadre. De lejos no doy un baling. Me voy a meter por el otro lado. Tan lejos no damos. Porque se va un poco la mira. ¿Ha cambiado el respawn o es cosa mía? No, no ha cambiado el respawn. Ok, seguimos. Y hay alguien que se ha sacado ahí un helicóptero. Espero que no me mate. Voy para aquí. Me voy a meter aquí dentro. Y de aquí dentro la intentamos liar un poquito. Vamos perdiendo. Porque mi equipo no hace ni el huevo. No tengo munición. What the fuck? No he tenido munición. Me había quedado sin munición. Me había quedado sin munición. No, no pasa nada. Casi. Casi lo acuchillamos ahí. Bueno, a ver si mis compañeros... A ver si mis compañeros... Matan algo, ¿vale? Sería muy importante que mis compañeros mataran algo, ¿vale? Ya que llevamos 12 kills. Y yo creo que si de las 12 kills... Pues yo habré hecho... Ahí el sniper no va muy bien, tío. Vale, asistencia que también nos vale. Voy a pushar un poco. Vale, ahí hay una torreta. No podemos ir. Vamos a quedarnos un poquito atrás. Vale, tenía franco. A ver si mi equipo hace algo. Yo más no puedo hacer, como estáis viendo. Voy a tirar... Esta cheat. A mí no me gusta nada. Simplemente que no lo he cambiado. Vale. 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 Voy a salir. Efectivamente, salgo. Voy a poner la torreta... Para que no vengan a nuestra base. Hay un franco. Va, ahí está. Seguimos perdiendo... Porque nuestros compañeros... No quieren hacer nada, bro. What the fuck? Mis compañeros nos están haciendo una... Shit. Tengo que ir a lo de destroyer. Porque no somos capaces... No somos capaces... Uh... Me están reventando ahí. No somos capaces de terminar de recortar la ventaja. Ahí hay algo. Han reaparecido ahí. Tienen ahí el respawn. What? Me ha matado a otro porque... En el respawn no se le puede... No se puede atacar en el respawn tan... Tan fuerte ahí. Vamos a sacarnos el... No, no creo. No creo que nos dé tiempo a sacarnos... Porque ellos están haciendo muchas kills. Estoy super low. Me voy a esconder un poquito. Vale. Me está reventando. Porque tienen franco. Ahora os voy a enseñar la kill que llevo hecha, ¿vale? Porque... Esto es lo que me refiero. Cuando digo que juego competitivo... Y que se me quitan un poco las ganas de jugar el competitivo... Es porque... Es porque realmente... Mato a lo más grande... Y siento que mi equipo no termina de hacer... No, mi equipo no termina de hacer mucho. No, ya estamos... Estamos corriendo ya. Estamos corriendo ya. GG. Joder, qué buen aim, ¿eh? Compadre. El aim ese... Vamos, es... Más fly. Bueno, me gustaría enseñaros... Me gustaría enseñaros... Este es el motivo por el cual apenas... Apenas hago ranked. Vale. Este tío ha matado todas las kills. Vale. Pero os voy a enseñar... Os voy a enseñar... Os voy a enseñar... Vale. Subo de nivel. Que esto ahora mismo no me importa, compañeros. Esto es lo de menos. Os quería enseñar por qué motivo... Apenas estoy rankeando. He hecho 28 kills. ¿Vale? He hecho 28 kills. Hay gente en mi equipo... En ranked también. Hay gente que hace una kill... Que hace una kill... Eh... Compañero... Eh... No sé a qué estáis jugando, tío. Pero hay que hacer un poquito más de kill, ¿vale? Vamos a una segunda partida... Y espero que esta segunda partida salga... Un poquito mejor... Por lo menos por parte de todo el equipo. Let's... Go. Vamos al lío. A ver si en esta partida... Mis compañeros... Colaboran... Un poquito. Y no como la anterior que ya os enseñé. ¿Vale? Que no puede ser... Que haya gente jugando... Que solo haga... Una kill, ok. Vamos por la izquierda. Con cuidadito. ¿Se come la granada? No. La gente está más perdida... Que el barco del arroz. No sabe... No sabe... Ni qué hacer, bro. Aquí lo que ya mató yo otra vez. Vamos a ir a su respawn. Vale, vale. Compañero... Que yo no soy de tu equipo, tío. Estaba escuchando, tío. Pero no creía que estaba tan cerca. ¿Has cambiado respawn? Nope. Es que si se quedan... Me dan pena. Me dan pena. Es que si se quedan ahí en el respawn mucho tiempo... Matarlos es fácil. Necesito cambiar de arma. Me quedo sin... Me quedo sin... Sin munición. Sé que tengo uno a la izquierda, ¿eh? Lo escucho. Pero ya estaba enfocado... Ya estaba enfocado en el del fondo. Pero bueno. Pero bueno, compadre. Que no das un balín, bro. Pues gente así me toca a mi equipo, tío. Gente así que la tienes al lado y no son capaces de matarte. Claro, tiro a un sniper. Me tiro abajo. Y voy... Y voy desde abajo. Ok, sube. No hay gente, bro. Ahí está la gente, tío. Está por la izquierda, lo escucho. Tiene un Franco. Me tengo que tirar de aquí. Porque de lejos... Soy bastante vulnerable. De lejos soy bastante vulnerable. Voy a tener que cambiar... De arma ya la primera. Que coja. Me mataban. Tiene un... Bueno, ese no me ha metado con Franco. O sí. No, no, no me ha metado. No, no me ha metado. Uh, tres balitas, ¿eh, bro? Con tres balitas me ha dejado fino, Felipe. No. Me gusta. Me gusta. No, ni problema, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Dónde carajo estás, bro? Vale, no he matado ni un Malin con esa habilidad. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Nada, la gente... Campeando arriba, ¿no? No hay problema. No hay problema, tío. La gente quiere campear. Campeamos. Un poquito. No, tío. Necesito munición, ¿eh? Voy a ponerle ahí una pequeña torreta centinela. Eh, lo he dejado uno, tío. What the fuck? Nada, la torreta iba a hacer mucho, mucho estrago. No le va a dejar salir. Si sigue la torreta todavía de pie, no le va a dejar salir. Vamos a terminar con él. Vamos a intentar terminar con el drone. Vámonos. Quedan dos. Me mata, me mata, me mata, me mata. Lo sabía. GG. Bueno, victory. Vamos a ver. No sé si me he sacado el MVP. No estoy seguro. No me ha salido una partida tan buena como la anterior. No, es que el respawn no ha cambiado en ningún momento. Debería de haber cambiado el respawn. Teníamos ahí la torreta puesta. Y estábamos también reventando con la torreta. No sé por qué el respawn no cambia. Dos partidas o tres partidas que he echado aquí. Ninguna ha cambiado el respawn y le estábamos asediando. Si es verdad que el tema del respawn, pues bueno. Tal y como aparece, no pueden morir. Para el MVP. El MVP con 500 por encima de todo el mundo. Así que nada, gente. Espero que os hayan gustado las partidillas. Dejad un like y suscribiros ahí. Y compartir para que pueda llegar a 2.000 millones de personas a este vídeo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Si queréis más vídeos de Call of Duty, reventadlo, por favor. Reventad el puto vídeo. Nos vemos. Y muchísimas gracias a todos. No, tío. La gente, ¿por qué me agrega, amigo, cuando me ve jugar? Gracias, gente. Adiós. 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 Adiós.